Más de 50 vacas ya pastan sobre Paseo de la Reforma como parte del Cow Parade 2023. Música es una de ellas. Está disfrazada de notas musicales e instrumentos. Tiene relieves que cualquier transeúnte puede tocar. Se me hizo bastante gracioso eso de la música, en cuestión del sonido. Entonces ya a la hora de plasmarlo, hice un collage texturizado de los instrumentos y las notas musicales. Rótulos de barrio donde se anuncian tacos, sitios de taxi y hasta una máscara de luchador quedaron plasmados en la vaca titulada La Leyenda. Llenarla de rótulos que expresaran el arte y expresaran como la cotidiana de la Ciudad de México. Y también está acompañada de una máscara que también es parte de la leyenda mexicana, de todo lo que conlleva ser la cultura mexicana y por eso también ahí viene el nombre de la leyenda. José Gallegos vino a pasar sus vacaciones a la Ciudad de México. Este niño de Guanajuato se llevó una sorpresa al encontrar vacas coloridas. No me esperaba encontrar unas vacas. Durante el recorrido los asistentes podrán encontrarse con piezas como esta, el cao rusel, en el que incluso se pueden subir en ella. Hay vacas pintadas de reina, caracterizadas de cantinflas, tapizadas de musgo y también una a la que se le incrustó piedra por piedra. Para Paul Sarkin, presidente del Cow Parade México, es una oportunidad para dar visibilidad a artistas conocidos y emergentes. Vacas pintadas por artistas en el Paseo de la Reforma, donde hacemos una convocatoria, traemos artistas, escogemos, hacemos un panel de jurado, escogemos las vacas, se las mandamos, las intervienen y aquí están las vacas pastando durante un mes aquí en la Reforma, en la Ciudad de México. El Cow Parade 2023 estará en Paseo de la Reforma hasta el 3 de septiembre. Con imágenes de Gregorio Álvarez con uno, Paola Olivares.